¿Qué nos cuentan las canciones del Momuzi? ¡A escuchar! ¿Qué acá llega? ¿Qué nos cuentan las canciones del Momuzi? Están listos para... ¿Qué acá llega? ¿Qué nos cuentan las canciones del Momuzi? El espacio del movimiento de música para los niños y niñas. Están listos para... Bailar. ¿Qué nos cuentan las canciones del Momuzi? Acomódense que acá empieza, que acá llega... El espacio radial del movimiento de música para niños y niñas. Acomódense que acá empieza... ¡Ajá! ¿Qué suena? Están listos para... Acomódense que acá empieza esto, ¿eh? ¿Qué nos cuentan las canciones del Momuzi? El espacio radial del movimiento de música para niños y niñas. ¿Qué nos cuentan las canciones del Momuzi? Que acá llega... ¡A escuchar! Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué nos cuentan las canciones del Momuzi? Mi nombre es Paula, de la banda de las Corbatas, y te estaré acompañando durante toda esta emisión. Primero que nada, quiero contarles que el Momuzi es un movimiento de música para niños y niñas que se encuentra en toda la Argentina. Lo integran muchos grupos, artistas, educadores musicales, comunicadores y mucha gente más dedicada a las infancias. Y arranco contándoles que hoy vamos a descubrir qué nos cuentan las canciones del Momuzi sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos son todo aquello que queremos y podemos hacer sin hacerle daño a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Y las que todos y todas necesitamos que se garanticen para tener una vida sana y alegre. Por eso, es importante conocerlos y defenderlos para que, como dice la obra de teatro de Hugo Midón, que nadie tuerza nuestros derechos. Escuchemos ahora al grupo Manos a la Murga, que nos cuenta un poco más sobre este tema. Queremos contarte un secreto que es sobre todos los derechos, los derechos que tenés. Queremos contarte un secreto que es sobre todos los derechos, los derechos que tenés. ¿Qué será un derecho? Yo me pregunté algo que no está torcido, me parece que eso no es. Derechos son cosas lindas que nos tienen que pasar, y si no pasa, ¿qué hacemos? ¡Hay derecho a protestar! Aunque seamos muy chiquitos, también podemos hablar, y pedirle a los más grandes que nos puedan escuchar. Comer bien, no tener frío, crecer sano sin jugar, son cosas que los más chicos tenemos que disfrutar. Queremos contarte un secreto que es sobre todos los derechos, los derechos que tenés. Cuántos chicos somos, los del barrio, los del pueblo, si nos quedamos callados, no se aguantaría el silencio. Flaquitos, gorditos, blanco, los del barrio, suelo, si nos quedamos callados. Lo que acabamos de escuchar es Hay Derecho a Protestar de la agrupación Manos a la Murga de Dinahuapi de la provincia de Río Negro. Esto es ¿Qué nos cuentan las canciones del Momofi? Algo muy importante es elegir qué queremos y cómo lo queremos y conocer cuáles y cuántas opciones tenemos a la hora de hacerlo. Seguramente estamos acostumbrados a seguir una manera, porque es la que aprendimos, la que encontramos o simplemente la que nos salió. Pero no a todos nos sirven las mismas o no nos gusta lo mismo que a otros. Y eso también es un derecho, el conocer, tener esa posibilidad de probar y equivocarnos hasta encontrar nuestra propia forma de hacer las cosas. Y les cuento algo, a veces siendo niño hay cosas que no podemos decidir aún, pero para eso están los adultos, que tienen que hacer la mejor elección por nuestro bienestar. Los invito a escuchar la siguiente canción y eso sí pueden elegirlo. Remoné el agua amniótica hipnótica de esta pileta que no sé si quiero dejar. Porque veo a través del mayúsculo músculo seres enormes que no creo que pueda entender. Hablan de un sitio inhóspito, hóspito, ¿dónde están los encargados de echarme de acá? ¿Quién es? Que no sea Inés. ¿Quién es? Que no sea Inés. ¿Quién es? Que no sea Inés. Cesaria, que no sea Inés. Voy de paseo a una cínica clínica, entes eternos, enfermos de tanto esperar. Uno se acerca con líquido químico, quiere hacer que mi madre empiece a tomar. Inecesaria es el nombre que nombra el hombre de blanco, repite y me empieza a asustar. ¿Quién es? Que no sea Inés. Que no sea Inés. ¿Quién es? Que no sea Inés. Que no sea Inés, Cesaria, que no sea Inés. Que no sea Inés. ¿Quién es? Que no sea Inés. ¿Quién es? Que no sea Inés, Cesaria, que no sea Inés. Doctor Pinchambau, por favor, presentarte en sala de cirugía. Bueno, son las semanas cuarenta, te voy a hacer una gente tempranito, te hacemos un monitoreo, si no hay novedades vamos a tener que intervenir, porque es mucho riesgo, mucho riesgo, mucho riesgo, mucho riesgo. Que no sea Inés, que no sea Inés, que no sea Inés, que no sea Inés. Acabamos de escuchar a Palmito en Camino de El Delta, provincia de Buenos Aires, con la canción Innecesaria. Esto es ¿Qué nos cuentan las canciones del Momofi? Un derecho muy importante que tenemos es conocer sobre nuestra historia, de donde venimos, donde y cuando nacimos. Sin embargo, hubo un momento de nuestra historia donde no se respetaron este y muchos otros derechos de las personas. Y fue ahí donde aparecieron las superabuelas que te cuenta esta canción. No, yo ya no soy Superman, ni me enojo como Hal, juego a la superabuela, juego a la superabuela. Sin espada con bastón, sin disparos con amor, juego a la superabuela, juego a la superabuela. Y cuando el general del mal, lanza el misil de separar, igual logramos juntarnos, somos las superabuelas. Y cuando el general del mal, dispara el rayo de olvidar, vamos tejiendo la historia, somos las superabuelas. Yo ya no soy Iron Man, Thor, Spider, Man y Flash, juego a la superabuela, juego a la superabuela. No tengo capa en la espalda, con pañuelo en la cabeza, juego a la superabuela, juego a la superabuela. Y cuando el general del mal, con su sofrido apaga el sol, vamos prendiendo velitas, somos las superabuelas. Y cuando el general del mal, cambia bebitos de lugar, lo vamos recuperando, somos las superabuelas. Igual logramos juntarnos, somos las superabuelas. Igual logramos juntarnos, somos las superabuelas. Vamos tejiendo la historia, somos las superabuelas. Vamos prendiendo velitas, somos las superabuelas. Lo vamos recuperando. Lo que sonó recién fue superabuelas de melocotón pajarito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, quienes hasta el día de hoy siguen buscando y restituyendo la identidad de niños y niñas que fueron separados de sus familias durante la última dictadura cívico-militar. El artículo 8, sobre la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nos habla sobre disfrutar, estar protegidos y tener una buena calidad de vida. Estos son derechos que todos tenemos porque son cosas que nos hacen bien, que nos ayudan a estar mejor cuando lo necesitamos y que nos permiten sentirnos felices. Hay muchas maneras de sentir alegría. Se me ocurre una que es haciendo las cosas que más nos gustan, como por ejemplo cantar, bailar, leer, escribir, jugar o haciendo lo que queremos hacer. Y quién sabe, a lo mejor, escuchando la siguiente canción, Barrio Esperanza, de la Pachachobán, se nos dibuja una sonrisa. Bienvenidos a este barrio, donde reina la alegría, llamado Barrio Esperanza, aunque la planta no alcanza. Aquí no te sobra nada, aquí nada nunca sobra, aquí siempre todo cuesta, todo cuesta un poco más. Con poco mucho se puede, se puede mucho con poco, porque aquí todo lo vale, todo tiene que durar. Siempre todo se recicla, se te marcha, se te limpia, desde una media rota a un par de zapatillas. El agüita no es potable, eso dice mi mamá, y nos trae unos millones que tenemos que comprar. El invierno hace frío y nos tenemos que abrazar, hace falta un buen abrigo y no queremos entrar al mar. Sin salud, sin cobertura, sin escuela, sin ayuda, hacemos lo que podemos para poder mejorar. Si siempre aquí cosas suceden, cosas buenas, cosas malas. No somos mejor que nadie, ni peor que los demás. Ojalá algún día llegue, que algún día llegará. El día que el mundo entienda, que es necesaria la igualdad. El día que el mundo entienda, que es necesaria la igualdad. El día que el mundo entienda, que es necesaria la igualdad. Y llegamos al final de ¿Qué nos cuentan las canciones de Momusi? El espacio radial del movimiento de música para niños y niñas de Argentina. Hoy participaron de este programa desde la provincia de Río Negro, el grupo Manos a la Murga, con Hay Derecho a Protestar. Luego fue el turno de Palmito desde el Delta, provincia de Buenos Aires, con su canción Inecesaria. Le siguió Melocotón Pajarito, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, con Superabuela. Y cerramos el programa de hoy con la Pachacho Band, de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, y su canción Barrio Esperanza. Recuerden que pueden encontrar a todas estas bandas y artistas en sus respectivas redes sociales y en nuestro sitio web www.momusi.org y que existe la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es muy importante conocer. Los esperamos en una próxima emisión de ¿Qué nos cuentan las canciones del Momusi?, donde estaremos hablando de muchas más canciones. Mi nombre es Paula, de la banda de las Corbatas, y me despido. ¡Hasta la próxima, chiques! ¿Qué nos cuentan las canciones del Momusi? ¡Gracias! 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 Gracias.